Hey, ¿qué tal? Yo soy Spectre. Halo Studios, Until Dawn la película, Shaquille O'Neal en Fortnite y más. En este video te hablaré de las noticias más relevantes de los videojuegos, así que no te lo pierdas. Novedades de Until Dawn la película PlayStation busca adaptar grandes franquicias y llevarlas al cine, y uno de sus títulos de horror acaba de terminar su rodaje, siendo este Until Dawn, por lo que su director decidió compartir una imagen en la que podemos ver un espejo totalmente ensangrentado. Lamentablemente aún no se habla sobre su fecha de estreno, pero promete dejar satisfechos a los fanáticos del género del horror. Recordemos que algunos de sus responsables trabajaron en Annabelle 2, la creación, así que dime, ¿te emociona esta nueva adaptación? Novedades de Halo Infinite Esta entrega de 343 no cumplió con las expectativas de los jugadores, pero con el paso del tiempo la experiencia ha mejorado, a tal punto que sigue sacando novedades para esta franquicia, ya que esta semana se reveló que llegará un modo que te permitirá experimentar Halo Infinite en tercera persona, llegando en algún momento de noviembre. Lamentablemente esta perspectiva será una opción para Firefight, que hará que todos los jugadores usen este modo. Dime, ¿te gusta esta nueva forma de ver las partidas? Polémica con Horizon Zero Dawn Remastered Exclusivos de PlayStation han estado llegando a PC, y esto a pesar de beneficiar a la comunidad del gaming, ha llegado a crear una gran polémica, esto debido a que se requiere una cuenta de PlayStation Network, para poder disfrutar de estos títulos. Recordemos que esta remasterización estará disponible el próximo 31 de octubre, y los jugadores no han ocultado su enojo por el asunto de la cuenta de PlayStation Network, en un título sin multijugador ni que necesite de una conexión a internet. Pero para los que no quieran seguir este paso, podrán disfrutar de la Complete Edition, la cual no contará con las mejoras ni el nuevo contenido que ofrece la remasterización. Shaquille O'Neal en Fortnite Epic Games ha tenido un gran número de colaboraciones en su título Padre Royale, y en este caso, un apasionado de los videojuegos tendrá su propia skin, siendo este la leyenda del básquetbol Shaquille O'Neal, el cual no ha ocultado su emoción por esta nueva colaboración, mencionando cómo todo se trata de romper los límites, siendo ahora su momento de conquistar Fortnite, ya que su contenido incluirá dos skins. DJ Diesel y Shaq Heroico, que costarían de $1,500 a $2,000 pavos, ofreciendo un accesorio, mesa de mezclas, una mochila escudo, el pico puños de Shaq, y una variante de Lego. Dime, ¿tú vas a adquirir a este personaje? Remake de Assassin's Creed 4 Black Flag Una de las franquicias más populares de Ubisoft es Assassin's Creed, la cual ya tiene proyectos que están por venir, pero en los últimos años se ha hablado de una versión mejorada para su cuarta entrega, considerada por muchos como uno de los mejores capítulos de la franquicia. ¿Pero este remake es real? Pues debido a ciertas pistas y a un informante, se mencionó que este es real, y que su fecha de lanzamiento estaría prevista para noviembre de 2025, pero tras el retraso que tuvieron en Assassin's Creed Shadow, toda la ruta de sus proyectos se vio afectada. Recordemos que nada de esto es oficial, y tendremos que considerarlo como un rumor. Nuevo juego de DC Comics En los últimos años hemos podido ver que los proyectos de DC no han cumplido con las expectativas, como son los casos de Gotham Knights y Suicide Squad Kill the Justice League. Pero al parecer, Warner no piensa rendirse, ya que según un reporte y ciertas pistas, se cree que se encontraría trabajando en una nueva entrega ambientada en el universo de DC, ya que por medio de una vacante se busca una persona que se desempeñará en un videojuego triple A, que por el momento se desconoce si se trataría de una secuela de Gotham Knights o si se trataría de un título original, aunque hay algunos que especulan podría tratarse de un juego de Superman. Recordemos que esto es tan solo un rumor, y el único juego del que conocemos su existencia es el de Wonder Woman. ¿Qué es Halo Studios? Una de las franquicias más importantes de Xbox es Halo, y dada su relevancia, no debería tener ninguna entrega mala o regular. Pero tras Halo Infinite, se ha decidido hacer un cambio en 343, ahora llamándose Halo Studios, buscando un enfoque más ambicioso en cada entrega, así como también un cambio en su motor gráfico. Ya que nuevos proyectos serán desarrollados desde Unreal Engine 5, dejando atrás a Sleep Space Engine, y por medio de un tráiler podemos ver algunas de sus ideas ejecutadas en su nuevo motor. Así que con Project Foundry nos mostraron el potencial que tiene al estar más enfocados, pero dime, ¿crees que puedan recuperar esta franquicia del desastre? El éxito de Dragon Ball Sparking Zero Esta entrega debutó con accesos anticipados hace unos cuantos días, y para sorpresa de muchos, ha batido varios récords de la saga, ya que tras su primer día, consiguió un pico máximo de 91.000 jugadores simultáneos, convirtiéndose en el título de peleas más jugado en toda la historia de la plataforma de Valve, superando a Street Fighter VI, Tekken 8 y Mortal Kombat 1. Recordemos que esta entrega debutó oficialmente el 11 de octubre, haciendo su regreso tras casi 20 años, y está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Fecha de lanzamiento para Goat Simulator Remastered La nueva versión del alojado juego, en el que controlamos a una cabra, reveló su fecha de lanzamiento, siendo esta el 7 de noviembre, en donde disfrutaremos Goat City Bay, Goat MMO, Goat Seed, Pay Day, Ways of Spa y Back to School, para causar la mayor destrucción posible. Recordemos que este remaster promete elementos visuales optimizados, texturas frescas, una nueva iluminación, así como también sus responsables, aprovecharán para corregir errores que se mostraron en la entrega original. Dime, ¿tú disfrutarás de Goat Simulator Remastered? Secuela de Alien Isolation Uno de los mejores títulos de Alien, que capturan a la perfección el horror y una atmósfera terrorífica, es sin duda alguna Alien Isolation. Ahora, esta semana, sus responsables acaban de confirmar su secuela, lamentablemente aún hay pocos detalles sobre su desarrollo, ya que se encuentra en una etapa inicial, por lo que podría tardar algunos años, así que tras su comunicado agradecieron a los jugadores y celebraron el décimo aniversario de esta entrega, mencionando que compartirán detalles cuando estén listos, Pero se espera que esta secuela siga con las mecánicas, enfocadas en el sigilo y la supervivencia que nos ofrecieron en el título original. Dime, ¿te emociona esta secuela? ¿Concord regresa? Fracasos siempre han existido a lo largo de la historia, y uno de los más recientes en el mundo del gaming fue Concord, un hero shooter el cual cerró sus servidores días después de lanzarse. Pero, hay quienes notaron que esta entrega sigue recibiendo nuevas actualizaciones, por lo que parte de la comunidad cree que Firewall Studios planea un relanzamiento como un free to play. Recordemos que una de sus críticas fue debido a su precio, así como parte de su percaso fue el saturado mercado que hay con títulos similares a este. A pesar de recibir actualizaciones, esto no garantiza ni su regreso ni su éxito. Pero dime, ¿de regresar le darías una oportunidad a Concord? ¿PlayStation 6 ya fue presentado? Los eventos de videojuegos sirven para que grandes y pequeñas compañías revelen sus próximas entregas, pero en ocasiones se suelen mostrar prototipos de nuevos hardware, como es el caso de la PlayStation 6, o al menos eso dice un rumor. En donde se menciona que en el Tokyo Game Show 2024, revelaron esta nueva consola a algunos socios importantes que estén interesados en llevar juegos a la próxima generación. Y como en otros reportes se asegura, AMD se encargará de su chip principal, haciendo posible la retrocompatibilidad, así como su tecnología PlayStation Spectral Super Resolution. Como mencioné, esto es tan solo un rumor, por lo que aún es muy temprano para hablar de este nuevo hardware. Fallout Nuevo México Tras la serie live-action que se estrenó a inicios de este año, la franquicia de Fallout tuvo un repunte en popularidad, y dado que sus nuevas entregas aún están lejos de llegar, la comunidad quiere experimentar nuevos entornos de la franquicia. Por lo que esta semana se mostró un revance de Fallout México, un mod para Fallout New Vegas, el cual nos lleva a un páramo post-apocalíptico ubicado en la Ciudad de México, en donde podremos recorrer los canales sumergidos de Xochimilco, la colonia caída de Chapultepec y otras partes de la ciudad. Lamentablemente, sus responsables mencionaron que este proyecto aún está lejos de completarse, por lo que aún no hay fecha de lanzamiento. Pero dime, ¿qué te parece este avance? Remasters para juegos de God of War Esta franquicia, con el paso de los años, se fue convirtiendo en uno de los pilares de Sony, y para una parte de la comunidad, la saga griega es más icónica y memorable. Así que esta semana surgió un rumor el cual menciona que los juegos clásicos de God of War podrían regresar con una remasterización. Así es, podremos revisitar las aventuras de Kratos en la precuela Ascension, los spin-offs, Chains of Olympus, Ghost of Sparta y la trilogía original. Además, este reporte menciona que estas remasterizaciones se anunciarán en marzo del próximo año, coincidiendo con el 20 aniversario de la franquicia. Recordemos que esto es solo un rumor, pero de ser cierto, ¿te gustaría volver a experimentar estos títulos? Esto ha sido todo por el momento, así que si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Deja un comentario si quieres que hable de algún juego en específico. Yo soy Spectrum, nos vemos en el próximo video.